Yendo por la pobre Victoria Rufo en cada promocional que vemos de Corona de Lágrimas, espérense a ver todo lo que viene. Ayer se realizó la presentación de esta gran historia producida por el Güero Castro y que cuenta con un elencazo. Cristian Castro apareció en la presentación de la telenovela Corona de Lágrimas para cantar el tema musical. Los actores estelares de esta producción de José Alberto Castro hablan de la historia. Creo que es un personaje entrañable y que va a entrar perfectamente en todos los hogares y todo el mundo se va a identificar, sobre todo las madres. Ha sido un trabajo muy interesante, actoral. Rúmulo es capaz de todo, de todo sinceramente, por poder, por dinero. Julieta es la mejor amiga de Refugio, que es Victoria Rufo. Son compañeras de vida, sus hijos se enamoran entre ellos, su hijo le parte el corazón a mi hija. Aquí en México pasa muchísimo, las mamás solteras que sacan adelante a sus hijos, yo soy una de ellas y la verdad yo creo que eso les va a encantar. Creo que mi personaje va a llegar un momento, no te lo puedo asegurar, pero de pronto por lo que voy leyendo que va a hacer sufrir a todo el mundo. José María Torre, Mane de la Parra y Alejandro Nones interpretan a los tres hijos de la protagonista. Nacho es una persona que se sacrifica por su madre, que la ama sobre todas las cosas, que lo que más quiere es que sus hermanos salgan adelante. Es el hilo conductor de la historia, así como hace sufrir, es un personaje que tiene muchos matices, no está encasillado, nada más en la maldad. Y por supuesto, habrá otros personajes que le pondrán color a este drama. Un género que lo había manejado mucho antes de que la gente me conociera y hoy lo retomo. Soy mecánica, toda la novela voy a tener el pelo en una gorra. La clásica mujer que de repente, ay amiga, tu marido lo vi con una mujer, ay perdón, o sea es como que chismosa sin querer. No podían faltar amigos, familiares y seres queridos de Victoria, Maribel, Mane y el propio productor a esta gran noche. Corona de lágrimas inicia este lunes a las 4.15 de la tarde por el Canal de las Estrellas. Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente. Y este domingo nuestra querida Aurora Valle presenta a Lupita de Alesio, más despierta que nunca. Gracias.